Hasta el 21 de julio en las salas del Teatrino del Museo Rayo de Roldanillo se reúnen alrededor de 200 mujeres poetas, cantadoras, cantautoras, artistas plásticas y escénicas, investigadoras, conferencistas, repentistas, cuenteras, novelistas, niñas, madres, ancianas de todas las etnias, tendencias y orientaciones. El encuentro es plural e incluyente y parte del principio de la integración de las artes, ya que la poesía participa en todas. El 35º Encuentro de Poetas Colombianas está abierto al público, está abierto a las mujeres que participan, pero también al público para escucharnos. Se van a sorprender si se acercan. Tenemos muchos amigos en Roldanillo, pero aún queremos que vengan más personas. Por ejemplo, a la obra de teatro que presenta Patricia Ariza, esta noche no viene Manuela, es una obra de teatro conmovedora. También a Marta Elena Hoyos, que va a dar un concierto que se llama América Mujer. En la noche, en el Teatro del Aire Libre, existe la oportunidad de ver la poesía en movimiento. Entonces, les invito a todos, a todos que están escuchándome, que por favor se acerquen y miren cómo el Museo Rayo florece otra vez en las voces de las mujeres de diferentes colores, de diferentes estilos, unas grandes flores hechas de voces. Por favor, vengan, acérquense al 35º Encuentro de Poetas Colombianas en el Museo Rayo. El Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas es un evento totalmente democrático. Aquí no hay ninguna restricción. Solamente lo que se busca es que las mujeres vengan a compartir su creación poética. No tienen que tener un título universitario, no tienen que tener un libro publicado, sino que deben de traer su propia poesía. Participan desde niñas, jóvenes y personas adultas en este gran encuentro. Lo más importante para nosotros es que vengan a Torre del Anillo a compartir su creación literaria. El Museo Rayo es un epicentro en estos cinco días para que las mujeres compartan de viva voz sus sentimientos, sus emociones, sus inquietudes, todo lo que ellas pueden compartir. El encuentro es dirigido por la poeta Águeda Pizarro y este año esperamos que lleguen más de 250 mujeres hasta Roldanillo para compartir su poesía con nosotros. El taller de poesía de Marga López se realizará del viernes 19 al domingo 21. Se brindarán recitales individuales de mujeres de diferentes partes de Colombia que viajan a Torre del Anillo para compartir su obra y conocer a sus hermanas en la poesía. El encuentro de mujeres poetas colombianas tiene una duración de cinco días. En esos cinco días se realizan más de 150 recitales independientes. Cada poeta tiene un espacio de 12 minutos para compartir su poesía. Pero lo más importante es venir a disfrutar durante cinco días de recitales, de conversatorios, de conferencias. Vamos a tener un concierto con Martalena Hoyos que se llama País América. Vamos a tener una obra de teatro hecha por mujeres con el teatro La Candelaria de Bogotá bajo la dirección de la maestra Patricia Arisa. Tendremos a las grandes voces de la poesía de la mujer en Colombia. Estarán con nosotros Olga Elena Matei, una de nuestras almadres, Marga López Díaz y Patricia Arisa, que es Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. Estas tres grandes voces estarán con nosotros y desarrollaremos recitales independientes con ellas y conversatorios. Pero tendremos grandes conferencias desde la Academia Cristina Valque, Carmiña Navia, muchas otras mujeres nos vienen a entregar sus investigaciones sobre la creación de la mujer en nuestro país. Así que son cinco días que Roldanillo reunirá a las voces más importantes de la poesía en nuestro país. Los esperamos. Un encuentro de talla internacional para no perderse en la tierra del alma. ¡Suscríbete al canal!